Un amor en oriental metal Como trasnochando Pasó la noche pensando en su sonrisa Inmortal, su talla Primaveral me está como trastornando Por Santana voy pasando Me duele hasta el lagrimal Ayer me puse a cantar viendo Volar los tautacos Acostado en un curraco dejando el tiempo Pasar y metí con Mi soñar los pesares en un saco Para buscar en Anaco La que me hizo suspirar Con el horizonte de oro del ocaso El edecán Levantón al caraván El bueno con grande coro Así es que yo me enamoro Cantándole a Pariaguan Mientras mis penas se van Siento que tanto la adoro Silbando sobre un cebruno Le abrí los trapos al llano En pleno mes de verano Cuando se seca el yagrumo O aquí vengo medio humo Y le diré primo hermano Que en Onoto está la que amo Ella es la número uno Contemplando las estrellas Mi pensamiento está libre Hace que mi verso emigre Pa' oriente detrás de ella Pues pues ya vieron la huella De una potra de calibre Me huele que es en el tigre Que se encuentra la más bella Aullando mi perra sata Pone más triste la noche Y en mi mente se derroche Hace que el pecho me lata Esta nostalgia me mata Porque parece un reproche Que me obliga que trasnoche Soñando mi amor de fata Con la aurora dormilona Y un velo de seda fina Me cobija la neblina Mientras mi canto se entona Mi pecho se desmorona Y siento como una espina Que me deja una menina De Aragua de Barcelona Un gallo canta clarito Mientras el sol enardece Mi canto desobedece Y el tiempo vuela inaudito Esos recuerdos visito Y el mundo entero ensordece Y esa encantaura parece que está La que necesito El canello ahora jispia Porque siente mi tristeza Toda mi naturaleza Marca un tono lamentado Mientras reclama Carraba Añorando la grandeza De una flamante belleza Que en píritu se ha asomado Quisiera surcar el mar Y el llano me lo prohíbe Pero mi pluma le escribe Y mi voz ha de volar Hoy en este recital Sé que mi hermosa recibe Versos para el mar Caribe Pal puerto A mi cantar El sol calienta La arena del barranco Del cubarro Y con sentimiento Narro mi amor Por esa morena Ella palpita en mis venas Por ella mi amor De garro Ella vive en el chaparro Le juro que está muy buena Yo mi gallo lo careo Con cualquier gallo español Porque cuando brilla el sol No le oigo el caracaqueo Su diana toca en solfeo Y así le canto a mi amor Una flor de tunde amor Que produjo San Mateo